Música Bueno vamos a muérganos que como le gustan estas cumbias Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Venga el éxito, me cansé, me cansé de ti Vamos a bailar, una, con amor bromótica a cabrón Bueno se acompaña, esa noche en Rosa en Rosa Y la meta lo decía, con el famoso Peque Y en la más bella, lo dice Chocom y la banda de Santana Cuchompa Y ahora en el sabor de los huevos El Pulano Dale, quítase su pantalón Como alguna vez te amé Cuántas veces te llores El famoso humo, ese era el 16, ese famoso cherry El famoso cigarro ¿Vos a la banda de Cagano T.P.? El Pulano No, como dice San Día de Cagano Con el famoso fuego Cuando No, por el cañón y sorprende raza loca Se le respetan niños brotes es LXC, cuando los niños sin amor, para la famosa raza loca, y cuando levantan los reyes, la de Chicosa, la famosa carpentería Galén, la de San Porto, los nuevos, los famosos reyes carpinteros. LXC, cuando los niños sin amor, para la famosa familia mexicana, para los niños humanos y su hogar de Matamoros, donde levantan San Martín del Mapa, San Martín del Mapa, pronto será. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Venga para el maldito barrio! ¡Escuadrón, Santa María, Sáquatepe! ¡Raza, raza loca, padre! ¡Voy famosos, interrumpian con bichonos viejos chispas! ¡Toquín la famosa raza loca! ¡Venga una esa porra, vamos! Me cansé de tus mentiras Me cansé de las heridas Próximamente por primera vez Es de Aguán, con los cinco pueblos Saludos a la leyenda Me cansé de no tenerte Me cansé, no quiero verte Para los famosos apasionados Van a traicionaritos Para los famosos amóganos internacional El idioma ufania El idioma ufania La famosa epistomanía O picheladas La, la, bruja ¡Vengan! El tolano El tolano El famoso El Chaburín Mayor Vámonos Aguantiza El famoso físter de Toluca Y háganos sabor, nos vemos Venga cumbia, escucha, baila, goza Hoy con el sabor de los huevos Dirección General, Remo López Ay, güey Y la pena vermelada del canto, papá Dirección General, Remo López Ay, güey Bueno mis amigos, continuamos adelante con todo rollabuz A esta noche ingles, ¿qué hacemos? Vamos a mandarnos para Martito, para Nique Comacho Y ahora nos acompaña Le mandamos un saludo a la gente de Edición Arca Loma Cinco de Mayo Para mi canal, famoso Kevin El niño de las mil mujeres, sí señor ¿Cómo le haces, güey? Son los prendos, son las pestañas, es el tomo de pie ¿Cómo le haces? Ah, tú dime, pásame el consejo Bajar de peso, qué chingada Le mandamos un saludo a la banda de Sonido Pantoche, sí señor Nos acompaña Yo la quiero bailar